Ya no puedo pasar cables, vengo con una línea. Esta cámara IP no es POE y necesita energía. Además, tengo que conectar otra más al fondo. Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¡Citón! Claro, este es un POE extender. Lo que hace, por ejemplo, es que con un solo cable, pases la línea que venías, le dejas datos, le dejas electricidad a esta cámara. Con esto le pones un POE splitter, que aunque no sea POE la cámara, la va a aguantar. Conectas y continúas con una segunda línea de cable hasta la segunda cámara. Son las soluciones CITON para el 2023. En España ya estamos, pueden venir hasta Smart Home House. Estamos repartiendo desde Valencia para todo el país. Madrid, Barcelona, Bálaga, España. Clark Home House. Sino de España. Autísnhospital. Los 9. Los AMICOS. Adiós. Los